Así es, señoras y señores, seguimos hablando de temas variados, ya pasamos por el buen humor y por otros temas de interés. Y algo que nos gusta mucho hablar, porque si en México hay crisis de algo, es de espectadores. El teatro tiene crisis, pero no de producción, hay mucha producción en México. Hay crisis de espectadores, hay que ir al teatro, por favor. ¿Y qué más con esta divertida obra que se llama Como quieras, perro? ¡Ámame! Con Gisela y Ricardo, bienvenidos. ¿Cómo me gustaría decirle a alguien, como quieras, perro? ¡Ámame! Como que le cambia el tono, ¿no? Precisamente de eso se trata la obra. Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos aquí muy contentos, feliz, feliz, feliz. Gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar con esta obra y compartir con Gisela. ¡Qué sorpresa que estás en esta obra! Cuéntame, ¿desde cuándo? Tengo dos meses, sí, ¿no? Como en noviembre. Sí, dos meses y medio ya en la obra. Ella, Gisela, que también Gisela Ceddy, que me he hecho el favor, con ella ensayé, con ella, de hecho, es mi cómplice en la obra. Pues, ¿cómo no? Sí, Maximiliano y Samantha somos en la obra, ¿no? Entonces, la verdad, es una gran obra, es comedia musical, en la cual, de verdad, exploramos cómo las mujeres ven a los hombres como unos perros. Así como me lo estabas diciendo tú, ¿no? ¿Viste cómo me llegué como natural? Sí, te encanta. O sea, me lo planeé, salió así, solito, así. Como un estornudo, espontáneo. No, Gisela, por favor, dinos, tú platícanos, que ya tienes tú ya casi los tres años que lleva la obra. Ella es la que ha estado desde el principio, casi tres. Vamos para tres años, vamos para tres años. No doy todas las funciones, comparto con Michelle Rodríguez y con Sherlyn, pero doy el 90% de las funciones. ¿Son dos personajes en escena? Exacto. Son nada más dos. Nada más dos. Maximiliano y Samantha. Y es un placer dar funciones con Ricardo, y bueno, con todos mis compañeros. La verdad es que es muy divertida la obra, y sí hay crisis de espectadores. De espectadores. Claro que sí, digo, la verdad es que... Porque todos nos lo llevamos nosotros. Porque nos lo estamos llevando. Las otras obras son las que tienen. ¡Penche en momen! Sí, las otras obras son las que tienen la crisis. La verdad es que nosotros la hemos pasado muy bien, digo, por eso llevamos tres años, y arrancamos el 2017 con la sala llena y todo, nos está yendo súper bien. Es una bendición. Pero es una bendición. Oye, y además, no puedes dar todas las funciones porque en algunos momentos la obra ha estado simultáneamente en dos teatros. En algunos momentos, en tres teatros, porque Sergio Gabriel, nuestro productor, está crazy. Está muy loco. Y qué bueno. Pero le funciona, es increíble. Ese hombre es el rey Midas, y lo que toca lo hace Oro, ¿eh? Qué éxito tiene. Apenas le iba a decir, es el Golden Boy, de verdad. Y qué bueno que sea el teatro. Tiene otras dos obras ahorita también. No, hombre, tiene todas las obras que están encartadas. Tiene Extraños en un tren. En México, Mamá por Siempre, El Juego Todos Jugamos, Como Quieras, Perro Amame. Nada más por mencionar esas cinco, pero todavía ahí participen otras más como productor asociado. Oye, Ricardo, ¿en dónde se presentan? Estamos en el Teatro Renacimiento. Centro Cultural Manolo Fábregas. De jueves a domingo. Ah, de jueves, de las pocas obras que todavía hay. Sí, no, ayer tuvimos una entrada maravillosa, ayer jueves. Sí, sí. Siete funciones a la semana. En verdad no se la pueden perder. Si se quieren reír, de verdad, a carcajearse y escuchar música bonita cantada por la señorita Gisela Cedi y por su servidor. Y también está Juana. ¿Y regresas a cantar? Sí, oye, la verdad es que sí, después de Mentiras del Musical no había tenido la oportunidad de estar Cati, Canti, Canti. Ya ves, pura conducción y he estado en México. Pura conducción, que está buenísimo. Pero sí, en verdad, sí, me encanta estar en el teatro con la gente. Pero como que tu esencia sí es como estar ahí en el teatro y cantar. Sí, yo me encanta, me encanta estar ahí. Además tiene una voz preciosa este hombre, de verdad. Los dos, los dos, los dos. Ay, gracias. Oye, me encanta, además me encanta la anécdota porque además de ser muy divertida, pues es esta mujer que está en búsqueda de algunas cosas, pero desde el punto de vista de la mujer y el hombre que está buscando otras cosas. Bueno, platícanos, por favor. Pues, ¿a dónde vaya? Pues, a ver, esta obra trata de una mujer que está en sus 40. Me suena, me suena. Y ya no, ya no, ya no, ya no creen en el amor. Ha tenido una cantidad de disgustos. Ay, me suena. Y luego, tiene unas citas ciegas, como en este rollo de darse un chance de, porque no quita el dedo al renglón, pero está escribiendo un libro en donde compara a los hombres con perros. Entonces, y les busca las mismas características, y eso está muy chistoso. Entonces, trae el libro con ella y la plantan. O sea, ese la acabó, sí. Ay, me suena. ¿Qué pasa? Estoy futurando. O sea, como, ¿qué se te ocurre? ¿Qué perro puedes pensar tú? En alguno así de la vida, ¿eh? Perro salchicha. ¿Cuál es ese? ¿Cuál sería el perro salchicha? Largo y flaco. Ah, ya tú estás teniendo periodo físico. Largo como la cuaresma. Largo como la cuaresma. O sea, largo de mentiroso. Largo de mentiroso, por supuesto. Ah, mira, pues sí, ese sería uno de los perros. Yo estaba pensando todas terribles. Qué bueno que aclaraste. No, no. Digo, eso ya no lo sé, porque como me plantó y no vi. Ya no vi nada. Pero largo como las mentiras. Pero ese es muy bonito, ¿no? Porque en ese momento la dejan plantada y Maximiliano la encuentra, entonces empiezan a platicar. A él también lo plantaron. Lo plantan, entonces empiezan a platicar sus anécdotas y como no, ¿no? Se encuentran y empiezan a compartir el que no es cierto. Las mujeres también son así, no sé, tampoco, tampoco. Es una guerra de género. Es una guerra de género. Es una guerra de sexos, como siempre. Sí somos perruchos, pero para quién viene lo suyo. Pero sí. Oye, y también está divertidísima. Y también ella se encuentra con el rollo de que él es más joven. Exacto, exacto. Cougar. Cougar. Ahí lo, ahí lo, todo el modo. Amaranta. Amaranta. Repítanos, por favor, sus redes sociales y en dónde están y qué digas. Las redes sociales de la obra, en Twitter, como quieras, no, arroba, pero amame. En Facebook, como quieras, pero amame. La mía es Gisocedi. Ricardo Oficial. Y están jueves, viernes. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y domingo? ¿En dónde? En el Teatro Renacimiento, en el Centro Teatral Manolo Fábrega.